Lo que significa información y lo que significa opinión Yo sí creo que es importante que las líneas editoriales existan y que tengan opinión Y opinión basada en su línea editorial, pero identifícala No digas que tu opinión es la verdad o hagas pasar tu opinión como noticia Y es allí donde se marca la gran diferencia A mí me parece muy bien que CNN, por lo que noticia, tenga un espacio de opinión Y que su espacio de opinión vaya dentro del marco de la línea editorial de CNN, es izquierda Identifícala, deja de caer la cova en el planeta y dice tu verdad, punto mi línea es de izquierda Igual que Fox se presenta, esta es mi línea de noticias, pero mi línea editorial está cargada De un proceso conservador y pro-republicano Entonces es una cosa que es muy sencilla de entender Antes los periódicos, sobre todo los periódicos norteamericanos, eran muy sencillos, muy directos en eso Mi línea editorial es esta Entonces eso es parte de la verdadera libertad de opinión Mostrarle a la sociedad la realidad de la noticia y poder mostrar tu opinión Ah, el asunto es que aquí a alguien se le olvidó que eso era posible, ¿no? Y dejaron que todos los medios de comunicación estuvieran en manos de la izquierda Entonces toda la opinión es la manipulación de la noticia a través de un proceso socialista Ahí es en donde cada uno de los ciudadanos tiene que aprender a pensar con lógica Y darse cuenta que mucha de esa opinión es la que te ha traído al caos una y otra vez Y vuelvo al caso venezolano Si nosotros tomamos en cuenta a todos los degeneradores de opinión venezolanos Y cada una de las apuestas políticas que han hecho Son las que nos trajeron aquí ¿Hasta cuándo mi país va a seguir oyendo a esos mismos degeneradores de opinión? Más allá del actor político que cada uno de estos degeneradores de opinión Han ido subiendo en cada uno de estos años Entiéndase, ellos no suben sin eso Y esto funciona es gracias a que usted no termina de entender Que esta es la plataforma de esta propiedad Y es que por eso le insisto Separar el espacio, explicar Yo tengo un narrador de noticias Y mi narrador de noticias dio la noticia real Sin fondo de opinión Ah, ahora viene el que genera opinión Explícalo Él genera opinión y genera opinión Desde la línea editorial del canal La línea editorial del canal es progresista ¿Usted cree que el progresismo es bueno? ¿El progresismo es bueno? Consuma esa porquería y envenenirse ¿Usted cree que la necesidad del país es acercarse De la necesidad de su sociedad Es acercarse a un proceso que lo reconcilie con usted Un proceso conservador Agarre y consuma de esto Eso es tan sencillo como eso Yo no puedo obligar Y me parecería injusto Colocando los esquemas de la libertad de prensa Y la libertad empresarial A alguien a que venga y coloque Una opinión contraria a su línea de negocio editorial De su línea de pensamiento En cuanto a opinión Pero no me mientas con la noticia Porque en el momento en que me mientas con la noticia La justicia tiene que hacer su trabajo En la sociedad en general Más allá Siempre el problema va a quedar Por supuesto La decisión del medio De no demostrar lo que a ellos les interesa Es una cosa natural Por eso es que vuelvo al asunto de la noticia Y la opinión Y la línea editorial del medio Y es en donde está el consumo de la gente Siempre va a ser el rating Si usted lo que quiere es consumir basura La basura será la que tenga rating Si usted quiere consumir algo decente Lo que va a hacer es que la gente pueda enterarse De las cosas decentes Porque aquella cadena crecerá Y se convertirá en el baluarte Internacional de la información Mientras la gente quiera consumir basura Por supuesto la basura Será la que genere el rating Siempre va a defender a través de una población La población no quiere pensar La población no quiere evolucionar Ahí es cuando entra Cada una de las dirigencias De cada uno de los países A intentar elevar a sus ciudadanías Por eso vuelve a otra vez El caso Es un círculo bien delicado Porque como las sociedades Aprenden a evolucionar sin la dirigencia Y cuando la dirigencia Lo único que quiere Es mantener a la sociedad Envuelta en la basura Lo primero que tiene que entender La sociedad es mirar a los lados Si se da cuenta De que está envuelta en la basura El problema es la dirigencia Entonces vamos para afuera Ese manejo de la información Y el daño hecho por los medios de comunicación Es total Es gigantesco Y será cada vez peor El proceso lleva también de la mano ahora Esta necesidad De unas nuevas vías de información Las cuales también vienen penetradas Por manipulación Vienen penetradas por fake news Por cualquier cantidad de cosas Para hacerlas cada vez más llamativas Al mismo tiempo Intentar competir Con las cadenas Y vías de comunicación establecidas Pero que está generando eso Y es algo más interesante todavía Que la decisión U opinión de este lado O del otro Está generando Una desconfianza total Por parte de un sector gigantesco De la sociedad Más allá de la gente Que sigue de frente Y de la mano Consumiendo La opinión manipulada Que manipula las noticias Hay una gran cantidad De sociedad Que está empezando A dejar de creer En absolutamente todo Y eso genera también Un proceso anárquico Que es contrario Porque cuando la sociedad Pierde guías Pierde norte Y simplemente deja de creer Empieza un proceso anárquico Que va también En contra de la sociedad En el lugar En el lugar Donde nos encontramos hoy Como humanidad Es quizá uno de los puntos Más peligrosos Por la consecuencia De la cantidad de información Que podemos recibir Y la cantidad de información Que podemos asimilar Y aprender a distinguir Dónde está lo bueno Y dónde está lo malo Ahí vamos a ese punto Si hay una manera En el caso venezolano Es parte de lo que les estoy explicando Si usted tiene Un comunicador social Una vocería Que te está diciendo Relativamente lo mismo Y ese es lo mismo Es lo que nos puso aquí Por 20 años Entienda Los problemas de esa vocería Los problemas de esa plataforma Échenla a un lado